Vean, vean, les quiero mostrar a ustedes aquí en vivo, en vivo, para que no digan que no es cierto. En vivo lo que es un reembolso de Ibota, de la aplicación de Ibota. Vamos a ver, vamos a ver. Vean, 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 en vivo, en vivo, el reembolso de 33 dólares por comprar estas vitaminas. Yo acabo de comprar tres botes de vitamina, tres, y sí está funcionando. Y yo le quiero dar gracias a, ay, ¿cómo se llama? Ay, pero es que estoy hasta nerviosa, vean qué lindura. Tres botes de vitamina están por el precio de $5.94. $5.94, aquí está el recibo, déjenme se los muestro. $5.94, ay, aquí está, $5.94. Yo pagué $17.82 más el impuesto. Y aquí me devolvió lo que es la aplicación de Ibota, la cantidad de 33 dólares, vean. $33 que me devolvió cuando yo gasté $18 más el impuesto, $17.82 más el impuesto, por estos tres botes de vitamina. Vean, 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 vean. Alguien en el video de esta chica dijo que no, que ya no lo estaban dando, pero sí lo están dando. Sí está funcionando. De Mi Mundo con Cupones Bailorena. Mi Mundo con Cupones Bailorena, ella lo anunció y aquí está. Sí está funcionando, mi gente linda, sí está funcionando. Yo compré tres botes, tres botes de estas, vean, estas pastillas. Compré tres botes, están al precio de $5.94 cada uno. Y sí está funcionando. Yo le doy gracias al canal de Mi Mundo con Cupones Bailorena porque yo a ella le miré el video. Y me dejé venir de inmediato para lo que es la tienda de Walmart. Así que vean. Lo que estábamos nosotros gastando en otras cosas, aquí lo acabamos de recuperar, de recuperar. Así que pagamos $17 en Walmart. No utilicé ningún cupón, no sé si hay cupones realmente. Yo me vine de inmediato porque lo que quería era aprovechar la oferta. O sea, aprovechar la oferta. Así que déjense ir ustedes a lo que es la tienda de Walmart. Dice bien, yo ya no encontré más, pero realmente me encantó. Me encantó esta oferta. Voy a ir a otro Walmart a ver si hay, porque realmente y si ustedes no tienen la aplicación de Fetch Reward, les invito a que se suscriban. Si ustedes nunca han tenido la aplicación de Fetch Reward, suscríbanse, agreguen en este código de referencia, T-T-K-W-M de mamá, K-W-B. Y en lugar de devolverles $33, les van a devolver $43, ya que con mi código de referencia, ustedes y yo vamos a ganar $10. Aquí está. Esta es una oportunidad que no pueden dejar pasar. No pueden dejar pasar, y gente, porque es una excelente oportunidad para hacer dinero. Yo me dejé venir así como andaba, solo me dejé venir a hacer la compra. Aquí en esta tienda, yo ya no mire más, solo di a un bote más. Así que me voy a ir a otra tienda que está cerca. Me voy a ir a otra tienda que está cerca, a otro Walmart, para hacerla con mi otra cuenta. Así que, vean, yo estoy contentísima. Déjeme que yo... Estoy contenta para los nuevos que están ahorita en el canal. Déjenme saber, déjenme su comentario. Lo que les estoy compartiendo es esta oferta de Walmart. La oferta de Walmart, ¿verdad? De estas pastillas. De estas. Yo compré tres. Cada uno sacó el precio de $5.94. Compré tres. Acabo de pagar $17. La aplicación de Igota me devolvió $33. Yo acabo pagar $17. Y la aplicación de Igota me devolvió $33. O sea, déjense venir porque sí está funcionando. Sí está funcionando. No es cierto que no funcione. Sí está funcionando. Ven. Aquí está lo que me devolvió la aplicación de Igota. $33. Así que, aquí es una ganancia. Para que nosotros podamos invertir nuestras ganancias en cualquier otra transacción. Definitivamente, están muy buenas. Yo estoy queriendo me ir a otra tienda para buscar más de estas, más vitaminas. Porque está buenísima la oferta. Yo la vi en el canal de Mi Mundo con Cufones by Lorena. Yo le doy gracias a ella que nos compartió la oferta. Y yo me dejé venir en el acto. Me dejé venir a lo que es la tienda de Walmart. Pagué 18 dólares. Vamos a decir 18 dólares. Porque hoy, imagínense, 5.94 por cuatro pastillas. Y Bota me devolvió $33. Porque están los reembolsos de Igota. Los reembolsos de Igota que están pasándose muy buenos. Muy, muy bueno. Déjeme, yo me quiero quedar aquí en el canal. Quedar un momentito más. Déjeme que. Tenía una llamada aquí perdida. Déjeme devolverla, por favor. Ay, definitivamente estoy contenta. Estoy muy contenta. Muy, muy contenta. Permítame que estoy haciendo una llamada. Hola, ¿dónde estás? Estoy afuera. Ok. Ay, es que me vine acompañada hoy porque yo tenía que traer una amiga a hacer su compra. Definitivamente. Váyanse a lo que es la tienda de Walmart. Váyanse ahora mismo a hacer sus compras. Hacer sus compras. Definitivamente aquí nosotros tenemos que aprovechar. Vamos. Aquí tenemos que aprovechar esta oferta definitivamente. Así que, vámonos. Vámonos a la tienda. Vénganse. Yo me voy a otra tienda de Walmart ahora mismo. Voy a otra porque el día de hoy me voy a recuperar lo que me tocó pagar. Ayer en la tienda de CVS y vieron mi video me tocó pagar mi bolsa porque...